que bendición don Jonas de poder estar una vez más acá en la maratónica y bueno hay un ambiente poderoso en este lugar y yo quiero rápidamente entrar a esta palabra porque no quiero que ese ambiente que dejó el pastor acá se cae hay una poderosa palabra que yo sé que le va a bendecir y hoy voy a hablar bajo el tema levanta las manos la victoria es segura hoy voy a hablar de una victoria que es segura y esta palabra se encuentra en éxodo capítulo 17 verso número 11 dice y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos Israel prevalecía más cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek y a las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro lado así hubo en sus manos firmeza hasta que puse puso el sol que poderosa palabra amado Moisés cargaba una palabra Moisés era un líder el profeta que Dios había levantado en ese tiempo y que era el responsable de llevar a este pueblo a la victoria Dios siempre levanta hombres y mujeres a que lleven a su pueblo a su gente a su familia a la victoria y en este caso Moisés el gran hombre de Dios tenía una responsabilidad sobre sus manos la responsabilidad de la victoria del pueblo de Israel y es interesante porque vemos como cuando Moisés levantaba la mano levantaba las manos arriba el pueblo de Israel tenía victoria pero cuando se le cansaban las manos y las manos comenzaban a bajar dice la palabra que entonces Amalek comenzaba a avanzar y había algo importante había una responsabilidad en las manos de Moisés ahora hubo algo muy interesante Moisés era un ser humano el ser humano se cansa y Moisés se cansó y las manos de Moisés comenzaron a cansarse de tal forma que Aarón y Ur se dieron cuenta que a Moisés se le estaban cansando las manos y mira la actitud de estos dos hombres porque quiero hablar hoy de la actitud de Amalek y de Ur porque de Ur y de Aarón la actitud de ellos fue impresionante una actitud de humildad ellos podían levantar las manos de ellos ellos podían decir nosotros vamos a a levantar nuestras manos pero ellos decidieron conectarse a la palabra que tenía Moisés eran las manos de Moisés que tenían la palabra y que tenía esa responsabilidad y ellos hacen algo impresionante agarran una piedra y la ponen debajo de Moisés para que Moisés se sentara y mira yo quiero que usted visualice esto porque la piedra es una roca la roca es una firmeza y dice la palabra que cuando tu casa está sobre la roca tu casa no se cae y ellos utilizan esta roca para que Moisés se siente y cuando Moisés se sienta ellos sostenían las manos de Moisés y cuando sostenían las manos de Moisés entonces las manos se encontraban firmeza y el pueblo de Israel tenía la victoria hoy en el nombre del Señor yo quiero hablarle a mujeres que me estén mirando en esta hora mujeres madre de familia la Biblia dice que la mujer sabia edifica el hogar y yo quiero que usted entienda algo la familia está siendo muy atacada los hijos están siendo atacados esta generación está siendo atacada por vicios de droga por depresión está siendo atacada por suicidio cuántas cosas están atacando a la juventud de este tiempo y dice la palabra que la mujer sabia edifica el hogar entonces yo quiero hablarle a esas mujeres que me están mirando que tienen hijos en los vicios que están batallando con hijos que están rebeldes que están en la rebeldía hijos que están teniendo pensamiento suicida ahí es donde el Señor nos está indicando en este tiempo que le hable en este momento que le hable mujeres que están batallando que no saben qué hacer con ese hijo que está en la droga con ese hijo que está en la calle con ese hijo que está en los vicios con esa hija que está rebelde con ese hijo que tiene pensamiento suicida que no puede dormir que está batallando con espíritus yo quiero que usted en esta hora se levante en el nombre de Jesús mujer que me está mirando este tiempo es el tiempo de levantar las manos y hoy me levanto como profeta de Dios como ese hur como ese arón para levantar tus manos para unirme a ti porque cuando levanten las manos la victoria será segura la victoria será segura en el nombre de Jesús de Nazaret alguien tiene que pararse en la brecha y alguien tiene que creerle a Dios y hay gente que me está mirando en esta hora que necesita levantar las manos yo sé que quizás estás cansada yo sé que quizás estás cansado yo sé que quizás las manos hoy hoy están espiritualmente se te están cansando pero esta palabra que traigo profética es para inyectar fe en tu vida para que esas manos se levanten para que la atmósfera cambie porque no hay nada más poderoso escúcheme mujer no hay nada más poderoso que una madre se levante en oración creyéndole a Dios por su casa y por su familia no hay nada más poderoso que una mujer levante las manos arriba y ore por un hijo y clame por un hijo yo sé lo que le estoy hablando porque yo soy producto de eso aleluya a mí el Señor me sacó de puntos de droga tres veces me intentaron matar en Puerto Rico de ahí me sacó Dios de la calle pero había un padre que oraba un padre que clamaba y que le pedía a Dios que salvara a su hijo y cuando el diablo había hecho un diseño de Santiago Torres será un traficante de droga Santiago Torres se perderá en las calles Dios estaba haciendo otro diseño Santiago Torres será un predicador de la palabra Santiago Torres será un profeta de Dios Santiago Torres será un adorador y hoy estamos aquí dando por gracia lo que por gracia hemos recibido si Dios lo hizo conmigo mujer Dios lo va a hacer con tu hijo Dios lo va a hacer con tu hija se va la depresión en el nombre de Jesús de Nazaret se va el suicidio los pensamientos suicidas los cancelamos en el nombre de Jesús hoy es el tiempo este tiempo de maratónica es un tiempo amado que Dios marcará un antes y un después en tu vida escucharemos testimonio porque siento que hay mujeres que se están levantando en estos momentos en diferentes lugares en México en Costa Rica en los Estados Unidos aquí en todas partes en toda América se están levantando en el nombre de Jesús y están levantando las manos en esta hora por su familia por sus hijos por sus hijas y en el nombre de Jesús veremos milagros tus hijos testificarán como hoy lo estoy testificando yo se supone que yo estuviese muerto tres veces intentaron matar y en mi propio barrio me pasó en una ocasión pero cuando hay planes de Dios escúcheme cuando hay planes de Dios cuando Dios tiene una palabra sobre alguien yo estoy escuchando la voz de Dios en estos momentos que me dice hay mujeres que están mirando que tienen una palabra de Dios que ese hijo ese hijo que usted tiene no está destinado para morir en la droga no está destinado para morir de depresión no está destinado a morir en un suicidio ese hijo que usted tiene será un pastor, será un profeta, será un adorador esa hija que está rebelde en el nombre de Jesús hasta lo dice la palabra te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios hoy yo invito a esas mujeres que me están mirando a que levanten sus manos en esta hora mire aunque uno tenga fuerza como dice el canto de Samuel Hernández aunque no tenga fuerza levanta tus manos aunque tenga mil problemas levanta tus manos porque cuando levanta tus manos está la victoria segura hay gente que en estos momentos proféticamente en sus casas, en sus hogares a través de la aplicación, a través del teléfono, de la computadora aleluya están levantando sus manos y esas manos levantadas representa una victoria segura porque esta palabra que Dios le da a Moisés escúcheme esta palabra que Dios le da a Moisés y si aparece en la palabra, si aparece en este tiempo y si Dios permite que llegue a nosotros es porque una palabra profética para usted también aleluya, usted no va a morir sus hijos no van a morir su casa no se va a caer esperamos que hoy Dios esté haciendo cosas grandes a través de esta palabra que estás recibiendo hoy te invitamos a que des clic al botón donar y seas parte de ver este ministerio seguir creciendo y seguir impartiendo el mensaje de Jesucristo a través de las naciones Dios te bendiga